Muy buenos días, vengo a registrarme, soy Luis Andrés Álvarez Aranda, vengo a registrarme a la Presidencia Municipal de León. Me he formado desde muy joven, por un amor que tengo a León, me he formado precisamente para este día, para poder buscar consolidar un proyecto serio para León. Y pues desgraciadamente hay condiciones ajenas a mi persona, que no permiten siempre lograr un proceso de unidad, un proceso limpio. Yo soy de la idea que para que se consolide un proyecto ganador, tiene que partir principalmente de la unidad y del consenso. Siempre he tomado las decisiones en mi vida en base a la congruencia, y es por eso mismo, por congruencia, que el día de hoy decidí no registrarme a la Alcaldía y esperar y seguirnos preparando para la siguiente elección. Es decir, ¿hubo una designación directa? Hay una designación directa que sinceramente ni siquiera me fue notificada, pero finalmente con Clemente Villalpando me une una amistad personal que a mí no se me olvida en estos momentos de egos y de participación. Y por eso mismo a Clemente le reprendo mi apoyo, le reprendo mi amistad, y le reprendo mucho éxito con este proceso que se avecina. Y pues yo en lo personal seguiré trabajando desde la trinchera que sea para construir un mejor león, un león sin ocurrencias y un león sin improvisaciones. ¿Qué es lo que el león necesita, si debe de darse continuidad o no a ciertos programas y políticas públicas? Y este mismo documento simplemente me lo pide y lo quiere y necesita mi apoyo, se lo entregaré y lo apoyaré con mucho gusto en la campaña. ¿Qué es lo que el león necesita puede ir a la onda puede ir a la onda? Pues, sinceramente, sinceramente desconozco, yo supongo que...